Canal 12, el canal de Sucre. El siguiente programa es apto para toda la familia. Puede contener escenas de sexo y violencia moderadas. Se recomienda la compañía de un adulto responsable. Telenoticias, para estar bien informado. Edición Central, 6 y 30 de la tarde. ¿Qué tal, amables televidentes? Les sean todos bienvenidos a la más completa información en Telenoticias en Vivo para estar bien informados. Siempre con mucho cariño saludamos a nuestros televidentes en todo el departamento de Sucre y a aquellos que nos siguen también a través de www.canal12tv.com y a aquellos que nos ven a través de nuestro Facebook, Telenoticias Canal 12. Pues bien, los invito a ver Telenoticias para estar bien informados. A continuación, nuestros titulares. Conmoción en el municipio de Ovejas, un joven de 23 años se suicidó la mañana de hoy en el patio de su vivienda en esa localidad. Tres sucreños fueron asesinados este fin de semana en hechos aislados ocurridos en Arauca, norte de Santander y en Bogotá. Coronavirus en Sucre. Aumentan los casos de COVID-19 en el departamento. Cincelejo sigue liderando la lista de los municipios con más casos de esta enfermedad. Alcalde de Cincelejo, Andrés Gómez Martínez, regresará a su labor como mandatario local luego de que el Contralor General confirmara la decisión de archivar procesos de responsabilidad fiscal por presuntos sobrecostos en los mercados. A una clínica psiquiátrica en Santa Marta trasladaron al subintendente Jason Orozco, compañero sentimental de la subteniente Angie Pérez, quien murió de un disparo en la cabeza. El colmo, la policía capturó a dos militares minutos después de que estos protagonizaran una vergonzosa riña. Cuando llegaron los uniformados, fueron agredidos. Telenoticias, para estar bien informado. Iniciamos nuestra emisión de hoy con un hecho lamentable ocurrido en el municipio de Ovejas. Les cuento que un joven de tan solo 23 años decidió acabar con su vida en el corregimiento de San Rafael, perteneciente al municipio de Ovejas. En el corregimiento de San Rafael, en Ovejas, un joven tomó la fatídica decisión de acabar con su vida. Cuando iniciaba el día de hoy, encontraron colgando de un árbol de tamarindo a Ángel Eduardo Herrera Narváez. Los familiares del joven de 23 años aún desconocen los motivos que lo llevaron a tomar esta fatal decisión. Y la noticia de su muerte ha causado tristeza en el municipio porque era un apasionado futbolista, buen hijo y amigo. Se conoció que Ángel Eduardo salió ayer a las 3 de la tarde de la finca donde vivía con su familia. Y llegó hoy a las 4 y media de la mañana y le pidió un favor a su mamá. Al ver que su hijo demoraba, mandó a otro hijo a que se percatara de qué estaba pasando. Cuando salió al patio, se encontró con la estremecedora escena. Ángel Eduardo dejó un niño menor de 3 años. Telenoticias, para estar bien informado. En otros hechos noticiosos, un cincelejano murió en un enfrentamiento en Saravena, Arauca, cuando la unidad del ejército en la que trabajaba fue atacada por subversivos de un grupo armado sin identificar que se hicieron pasar por población civil. A la una de la tarde de este domingo, la unidad estribo 12 del grupo de caballería mecanizado 18 del ejército de Colombia, fostigado por subversivos de un grupo armado sin identificar en el municipio de Saravena, en Arauca, mientras los uniformados se encontraban en una operación de control territorial en el área urbana. En el enfrentamiento murió el cincelejano César Augusto, Aseldra Sierra y otro soldado de esta unidad. Al parecer, les habrían hurtado material de guerra correspondiente a sus fusiles. Los uniformados fueron atacados de manera indiscriminada por sujetos que simularon condición de población civil. El ataque ocurrió en inmediaciones de los barrios, los Alpes, la Ciudadera y el asentamiento El Tesoro de este municipio de Arauca. De inmediato se decretó el plan candado y se inició la búsqueda de los autores materiales de estos hechos. El ejército a la mente rechaza este tipo de actos terroristas que enlutan a la institución y envía un mensaje de condolencias a familiares y amigos de estos héroes caídos. Telenoticias para estar bien informado. 6.35 minutos, televidentes, coronavirus en Sucre. Es tiempo de hacer un recorrido por nuestro departamento sucreño para conocer cuántos casos de COVID-19 hay en la región. Veamos. Les informo que con la confirmación por parte del Ministerio de Salud de cinco nuevos pacientes contagiados de COVID-19 en el departamento de Sucre, la cifra total de casos asciende a 131. No obstante, en el tablero interactivo de la Gobernación de Sucre hay un total de 133 casos, de los cuales 126 están activos, 5 ya están recuperados, 2 fallecidos, 6 hospitalizados y el resto de pacientes permanecen recibiendo atención médica en sus viviendas. La cifra que representa un total de casos positivos es un 5.17%. Cabe anotar, amigo televidente, que el ascenso de la curva de contagios en nuestro departamento y la rápida proliferación del virus ha encendido las alarmas. Les informo que Sincelejo sigue encabezando la lista con 101 casos, seguido del municipio de San Marcos con 11 casos. Con cuatro casos se encuentran los municipios de Corozal y el municipio de Since. Calmito, tres casos, Los Palmitos, tres casos, San Onofre, tres casos. Con un caso se encuentran los municipios de Buenavista, Morroa, San Juan de Betulia y el municipio de Tolú. A pesar del avance que ha tenido el virus en Sucre, aún hay municipios en nuestro departamento que están libres de COVID-19, como es el caso de Tolubiejo, Colosó, Chalán, el municipio de Coveñas, el Roble, el municipio de Galeras, Guaranda, igualmente La Unión, Majahual, el municipio de Ovejas, San Antonio de Palmito, el municipio de San Puez, San Benito Abad, San Pedro y Sucre Sucre. En el caso de Sincelejo quiero informarles que tiene 101 casos El panorama en la ciudad de Sincelejo es el siguiente. Hay 87 casos activos, uno ya se encuentra recuperado, dos fallecidos y 11 por confirmar ubicación. Pues bien, este es el panorama del coronavirus en nuestro departamento de Sucre, un informe de Canal 12 para nuestros televidentes. Y precisamente en Sucre pondrán en ejecución un plan B para combatir la pandemia del coronavirus. Así lo anunció el señor gobernador Héctor Olimpo Espinosa. Veamos. El método de la osimetría y oxigenoterapia que ha sido todo un éxito en Alemania y que se viene ejecutando en ciudades como Medellín, también será implementado en Sucre para combatir la pandemia del coronavirus. Lo anterior lo dio a conocer el gobernador de Sucre, Héctor Olimpo Espinosa, quien reglamentará este plan B a través de un decreto. Abro comillas. No sirve para prevenir el contagio, pero sí para prevenir la muerte. Esta es una metodología que van a tener que implementar las EPS, cierro comillas, indicó el gobernador. La metodología de este método consiste en llevar oxígeno hasta las casas de los pacientes que lo requieran y hacerles un monitoreo para evitar que se compliquen, lo que permitiría, según el mandatario de los sucreños, que no se congestionen las UCI del departamento. Abro comillas. Con este método no se van a congestionar las unidades de cuidados intensivos, porque el paciente que llegue hasta acá es porque realmente está muy complicado. Esto hace que se reduzca la tasa de la mortalidad por debajo del 1%, cierro comillas. Espinosa Oliver explicó que en Sucre está un poco atrasado el plan de expansión de la red hospitalaria, debido a que, según la Administración Departamental, el Ministerio de Salud se ha demorado en la viabilidad de los proyectos. Sin embargo, dijo que está a la espera que en Sucre no haya necesidad de usar las camas de unidad de cuidados intensivos que se van a disponer. Telenoticias para estar bien informado. Quiero reportar la sintonía de nuestros televidentes que nos ven a través de nuestro Facebook, Telenoticias, Canal 12. Les informo que en una clínica de Barranquilla murió un anestesiólogo sucreño, al parecer por COVID-19. En Barranquilla falleció el médico anestesiólogo sucreño, Salvador Chimento Güete, al parecer por COVID-19. El galeno era oriundo de Sucre Sucre y trabajaba en el Hospital Nuestra Señora del Carmen de Bolívar. La habían trasladado a la capital del Atlántico para ser tratado por esta enfermedad. El sucreño estaba en delicado estado de salud desde la semana pasada y no pudo ganarle la batalla al COVID-19. Ya serían dos médicos sucreños que mueren a causa del coronavirus. Anteriormente se conoció de la muerte del médico Jesús Antonio Cabrales en Cali. En las redes sociales se hizo viral el mensaje de los profesionales de la salud que mostraron su solidaridad por el fallecimiento del médico sucreño. Y otro galeno, invitaron a los ciudadanos a cuidarse y al personal médico a no bajar la guardia. Telenoticias para estar bien informado. El grupo empresarial Sandra Centro y Guacarí abrieron las puertas de su almacén y peluquería para la atención de sus clientes con todos los protocolos de bioseguridad. Así que, agenda ya tu cita a los teléfonos 276-4443, extensión 2116, peluquería al 317-668-8108. Encontrarás grandes sorpresas. Grupo empresarial Sandra. En el Carmen de Tonchalá, Cúcuta, asesinaron de un tiro en el pecho a un cincelejano la tarde de este domingo. Pues bien, el cuerpo será sepultado en la capital sucreña. Los hechos de intolerancia siguen dejando víctimas mortales en el país. A pesar de estar en aislamiento preventivo obligatorio y sufriendo las consecuencias de la pandemia por la COVID-19, al cincelejano Alex José Chávez Atencia le quitaron la vida la tarde del domingo en el Carmen de Tonchalá, en Cúcuta. Según algunos testigos, al parecer habría tenido una discusión con otras personas del sector. Estas se fueron para el rencores traicionero y el motor de hechos violentos. Presuntamente una de estas personas regresó al sitio donde se encontraba Chávez y sin mediar palabras le propinó un tiro en el pecho por una escopeta. A los pocos minutos falleció. Sus familiares lo trasladaron de inmediato al policlínico de Atalaya, en Cúcuta, donde llegó sin signos vitales. El cincelejano se desempeñaba como conductor de bucetas del servicio público de la capital norte santandereana. Residía desde hace varios años en el municipio de Villa de Rosario. Era padre de nueve hijos, dos de ellos de dos y seis años, y sus familiares dicen que era un hombre hogareño y amigable. Su cuerpo será traído del departamento de norte de Santander hasta Cincelejo, al barrio España, donde será velado y se le dará cristiana sepultura. Telenoticias para estar bien informado. Asimismo, en la ciudad de Bogotá, asesinaron a un joven sucreño de 23 años de edad de cuatro impactos de bala. Ante esta situación, su familia pide justicia. Si en el barrio La Gaitana de Suba, de Bogotá, aún los invade la tristeza, mucho más en San Marcos, de donde era Jimmy Junior Polanco, que asesinaron el pasado viernes. Al parecer, un hombre con un revólver le propinó cuatro impactos de bala al joven de 23 años, en el momento que se encontraba en compañía de unos conocidos muy cerca de su casa. Minutos más tarde, falleció. Su familia, que es oriunda del municipio de San Marcos, llegó a la capital del país y se instalaron en este sector, donde se ganaron el cariño y el respeto de vecinos y amigos. Cuando terminó sus estudios, el joven prestó el servicio militar y luego regresó a su hogar. Una de las hipótesis que se manejan es que el joven estaba charlando en una de las esquinas del sector, cuando apareció un enigmático hombre que se fue acercando sigilosamente y sin mediar palabra accionó el arma de fuego y le disparó. Los peritos judiciales hacen las respectivas investigaciones para conocer las causas por las cuales le quitaron la vida a Polanco. Su familia pide que se haga justicia y que este caso no se archive. Telenoticias para estar bien informado. 3-0-1-5-0-4-17-35, Televidente es nuestro WhatsApp. Ahí estaremos prestos a cualquier información. Mucha atención que Pesquera Tolú tiene para usted una excelente recomendación comercial. Pesquera Tolú, 46 años de calidad y servicio. Ofrecemos pescados, mariscos, filete, hielo en molde, domicilio puerta a puerta al 288-2063-300-662-1290 o al 312-619-7683, correo pesquera-tolú-arroba-hotmail.com Estamos ubicados en la calle 14, número 165, en Tolú Sucre. Pesquera Tolú, 46 años de calidad y servicio. Continuamos con la más completa información en Telenoticias en vivo para que usted esté bien informado. En medio de una persecución, dos miembros de la policía resultaron heridos cuando perdieron el control de la motocicleta en la que se movilizaban y se estrellaron con un andén. Cuando iniciaba la noche del sábado en el barrio La Terraza de Cincelejo, dos uniformados de la policía en Sucre terminaron heridos cuando presuntamente perseguían un motociclista que portaba un arma de fuego. Al parecer los agentes habrían perdido el control de la motocicleta en la que se movilizaban y chocaron con un andén. Se conoció que hubo disparos y que la persona a la que iban persiguiendo huyó. El sargento Juan David Peña sufrió lesiones en el tórax, la rodilla derecha, los dedos de la mano derecha y un golpe en la cabeza. También resultó herido el patrullero Johnny Salveiro Orozco Medina, que sufrió lesiones en la frente, una posible fractura de cadera, una posible fractura de fémur y un golpe en el abdomen. Según la policía estaban conscientes y esperando el diagnóstico de las radiografías y tomografías para descartar fracturas y afectaciones en los órganos vitales. Telenoticias para estar bien informado. En otros hechos noticiosos, a una clínica psiquiátrica en la ciudad de Santa Marta, trasladaron a la subintendente Yeiser Orozco, esposo de la subintendente fallecida Angie Pérez. Al subintendente Yeiser Orozco Orozco, pareja sentimental de la subteniente Angie Pérez Gómez, fallecidas ocho días, lo trasladaron a un centro de atención psiquiátrica como medida transitoria mientras avanza la investigación sobre los hechos ocurridos alrededor de la muerte de la joven policía. Ayer en la mañana, lo trasladaron de una clínica de la ciudad hasta Santa Marta. Mientras tanto, siguen las investigaciones de balística. Angie Pérez murió por un tiro en el mentón, al parecer accionado por ella misma. Sin embargo, la investigación no descarta un homicidio. Telenoticias para estar bien informado. Continuamos con la más completa información. El Contralor General de la República confirmó la decisión de archivar el proceso de responsabilidad fiscal que le seguían al alcalde de Cincelejo, Andrés Gómez Martínez, por presuntos sobrecostos en la compra de mercados en medio de la pandemia por el coronavirus. Quedó en firme el levantamiento de la suspensión al alcalde de Cincelejo, Andrés Gómez Martínez, para que pueda regresar a su cargo como mandatario local. Lo anterior, luego de que el Contralor General de la República, Carlos Felipe Córdoba, confirmara la decisión en grado de consulta proferida el pasado 3 de junio por la Contraloría Delegada Interceptorial 9, que determinó archivar el proceso de responsabilidad fiscal que le seguían a Gómez Martínez, por presuntos sobrecostos en la compra de 26.666 mercados entregados a la población más vulnerable de la capital sucreña en medio de la pandemia por el coronavirus. Abro comillas. Este despacho procederá a confirmar el auto número 397 de 2020, mediante el cual se ordenó el archivo del proceso de responsabilidad fiscal, en razón a que el hecho no existió, pues respecto al hecho relacionado con las prestaciones no ejecutadas o ejecutadas de manera incompleta, no se probó debidamente su existencia. Y respecto a los sobrecostos, con la liquidación unilateral de los contratos números 003 y 004 de 2020, se fijó el valor de los contratos dentro de los precios del mercado, precios de referencia del DANE, desvirtuando los sobrecostos imputados inicialmente, de conformidad con lo expuesto en la parte considerativa de esta providencia, cierro comillas, aseveró el Contralor General de la República. Es de recordar que el archivo del proceso se determinó luego de que la Administración Municipal, con posterioridad a que se hubiera abierto el mismo, procedió a liquidar estos contratos y entregó facturas que acreditaron la entrega completa de sal, fríjoles, lentejas y botellas de aceite, que hacían parte de los kits alimentarios. Telenoticias para estar bien informado. Televivientes, es tiempo de hacer una pausa, pero en minutos regresamos con otras notas de interés. Nos vemos, ya regresamos. Ya regresamos. Telenoticias. Canal 12. El canal de Sucre. Uniremington, para ayudar a cambiar la historia y tener impactos positivos en los demás. Nuestro aporte es el conocimiento. Estudia carreras profesionales y especializaciones en metodologías presencial, distancia y virtual asistida. 105 años como organización nos hacen buenos. Poder estudiar, poder trabajar. www.uniremington.edu.co Comunícate a nuestra línea, te asesoraremos. Uniremington. En Reiza nos interesa tu tranquilidad en todo momento. Por eso ofrecemos servicios de resonancia magnética, con enfoques detallados de diversas partes del cuerpo, para la detección eficaz de patologías internas. Disponemos de un equipo de profesionales altamente calificados, dedicados a conservar tu salud. En Reiza somos expertos en atención especializada, con tecnología de última generación, para tu completa comodidad y seguridad. ¡Contáctanos! Cafetería Restaurante Sabor Caribe te ofrece deliciosos desayunos y almuerzos a domicilio. Carnes, pollo, cerdo, pescado, domicilios, al 313-520-3245 o al 310-665-6642. Pide el tuyo y deleítate de la sazón con Sabor Caribe. Atendemos de lunes a sábado, de 8 a 3 de la tarde. Cafetería Restaurante Sabor Caribe. Ven y únete a la campaña de donación de Droguería a la Economía. Compra en nuestras droguerías referencias seleccionadas de la marca Colgate y Arrurú y el 10% del valor será destinado para comprar mercados a quienes más nos necesitan. Droguería a la Economía. Comprometidos con tu bienestar. Campaña válida del 15 de mayo al 15 de junio. Aplica para referencias seleccionadas. Hola, ratificando el compromiso de mantener a los colombianos conectados y ofrecer la mejor experiencia a sus clientes, hoy Claro lanza su campaña Todo Claro. Beneficios que hemos entregado a más de un millón de clientes. Beneficios que son 50% más de velocidad en su internet del hogar y 50% más de datos en sus planes móviles. Esto lo hacemos con el fin de que los clientes tengan más acceso a internet para lo que es trabajar en casa, para lo que es estudiar también desde la casa o incluso para el entretenimiento. Es muy fácil acceder a estos beneficios. Lo único que tienen que hacer los clientes es hablar a uno de nuestros centros de atención, al 7500-500 o al numeral 400 desde la línea móvil o entrar a la app MiClaro. Estos beneficios también los pueden tener los clientes que tengan los servicios bajo la misma dirección de facturación de la vivienda. Es muy fácil obtenerlos y lo que queremos es premiar esta lealtad que han tenido los clientes con Claro y entregarles más beneficios en sus planes. Muchas gracias y espero verlos pronto. Gracias. En OralClinic Plus, ahora estamos aplicando un nuevo protocolo de bioseguridad que complementa el protocolo en calidad que teníamos para que tu atención de urgencias sea extremadamente segura. Atención de urgencias con cita programada a los teléfonos 300-206-6888 y al 282-2741. Para Drogas La Cascada, lo primero es su salud. Para su salud, lo primero es Drogas La Cascada. Usted y su médico lo saben. Bienvenidos a la calidad. Bienvenidos a Drogas La Cascada. Para su comodidad, le ofrecemos nuestra línea WhatsApp 314-2417-972. Medidas de prevención frente al coronavirus. Lava tus manos correctamente. Con las manos enjabonadas, frota las manos entre sí. Palma a palma con los dedos entrelazados. Frota los pulgares desde la base. Palma con dorso con los dedos entrelazados. Extiende el lavado hasta las muñecas. Enjuaga con abundante agua y seca bien tus manos. Usa el tapabocas siempre que tengas tos o gripa. Asegúrate de cubrirte la boca y nariz evitando tocarlo una vez colocado. Desechalo y después de su uso, lava bien tus manos con agua y jabón. Al estornudar o toser, cubre tu boca y nariz con un pañuelo desechable y tíralo a la basura o utiliza el ángulo interno del brazo. Nunca te tapes con las manos. La mejor prevención está en tus manos. Un mensaje de la Unidad de Salud San Francisco de Asís. Secretaría de Salud. Alcaldía de Cincelejo. Unidos transformamos más. Andrea compró desde casa y pagó a cuotas en su factura. Juanca lo pidió sin tarjeta de crédito y ellos lo recibieron gratis. Estrena tecnología más fácil. Compra el PS4 FIFA 20 en cuotas de 86,584 pesos con estos beneficios. Llama al numeral 400 o ingresa en tienda.claro.com.co Continuamos con Telenoticias, Canal 12, el canal de Sucre. Bien, continuamos con la más completa información en Telenoticias en vivo para que usted esté bien informado. Les cuento que el día sábado, Ramiro García, más conocido como Ramirito, recobró su libertad por vencimiento de términos en el proceso que le siguen por la muerte del médico Alfredo Isaac Fernández. Ramiro José García Ayala, más conocido como Ramirito, señalado del secuestro, tortura y homicidio del médico Alfredo Isaac Fernández, recobró su libertad la tarde del sábado. El juzgado cuarto penal del circuito de Cincelejo, en segunda instancia, revocó la negativa de la libertad por vencimiento de términos. Aún así, sigue vinculado a este proceso. Ahora el ente acusador, el abogado de las víctimas y el defensor están a la espera de que el juzgado único penal especializado de Cincelejo reprograme la fecha para la continuación de la audiencia preparatoria. Cabe recordar que es procesado por el secuestro, homicidio y tortura del médico Alfredo Isaac Fernández, que fue el 22 de julio del 2014. A Isaac lo sacaron del parqueadero El Olimpo, en el centro de Cincelejo. Cinco días después, lo encontraron muerto y enterrado en un predio de su propiedad en Tolú. Telenoticias para estar bien informado. Esta es una buena noticia para los clientes de Claro. Ahora podrán disfrutar hasta del 50% más de velocidad en Internet Móvil, al igual en la velocidad de Internet Hogar. Esto con el fin de ofrecerles un buen servicio a todos sus clientes. Todos Claro. Es la nueva campaña que adelanta esta empresa operadora de televisión por suscripción y telefonía móvil en Colombia, con el fin de atender las necesidades, sorprender y brindarles una mejor experiencia a sus clientes. Es por eso que sin ningún costo adicional y de manera indefinida, Claro le ha venido ampliando a sus suscriptores hasta el 50% más de datos móviles y hasta el 50% más de velocidad Internet Hogar. Esto para ratificar el compromiso y mantener conectados a todos los colombianos. Ratificando el compromiso de mantener a los colombianos conectados y ofrecer la mejor experiencia a sus clientes, hoy Claro lanza su campaña Todo Claro. Beneficios que hemos entregado a más de un millón de clientes. Beneficios que son 50% más de velocidad en su Internet del Hogar y 50% más de datos en sus planes móviles. Esto lo hacemos con el fin de que los clientes tengan más acceso a Internet para lo que es trabajar en casa, para lo que es estudiar también desde la casa o incluso para el entretenimiento. Es muy fácil acceder a estos beneficios, lo único que tienen que hacer los clientes es hablar a uno de nuestros centros de atención, al 7500-500 o al número al 400 desde la línea móvil o entrar a la app Mi Claro. Calidad, ofertas y grandes servicios han sido la buena experiencia que los clientes de Claro han tenido. Aunque los titulares de las cuentas sean diferentes, serán clientes Todo Claro. Es de resaltar que estos servicios se aplican de forma automática. Estos beneficios también los pueden tener los clientes que tengan los servicios bajo la misma dirección de facturación de la vivienda. Es muy fácil obtenerlos y lo que queremos es premiar esta lealtad que han tenido los clientes con Claro y entregarles más beneficios en sus planes. Claro reconoce la fidelidad de sus clientes. Es por ello que siempre busca ir más allá, ofreciendo nuevos servicios para una mayor conectividad y pagando el mismo valor. Acérquese a las oficinas de Claro para mayor información o visite la aplicación de Claro. En otras noticias, varias problemáticas se encuentran atravesando moradores del barrio Sagrado Corazón de Jesús, perteneciente al municipio de Corozal. Ellos piden una solución inmediata por parte de las autoridades gubernamentales. Una lamentable situación tiene afectado a los moradores del barrio Sagrado Corazón, ubicado en el norte del municipio de Corozal. Señalaron que este barrio cuenta con más de 40 años de su creación y hasta la fecha apuntan sentirse olvidados por los gobiernos de turnos en esa localidad. El barrio Sagrado Corazón de Corozal no solo vive día a día el mal estado de sus calles, sino también la falta de recolecta de basuras por parte de la empresa Serviaseo. Además, como se puede evidenciar en el siguiente video, cada vez que llueve sus calles se encuentran intransitables para aquellas personas que se movilizan en ese sector. Mientras tanto, nosotros en invierno, literalmente nadando entre... Lo que usted ve es una fosa séptica. Allí está un alcantarillado totalmente destapado. Durante el invierno soportamos el barro durante el verano, el polvo por los camiones de Serviaseo. Nos manifestamos ante esta situación. Serviaseo decidió cortarnos el servicio de recolección de basura. Literalmente estamos viviendo de nuestra basura y nuestra... La administración municipal durante los últimos 40 años no ha hecho nada. Recalco lo del renacimiento, porque esa población al ser significativa ya tiene un escenario deportivo, tiene todas sus calles pavimentadas. Nosotros no hemos merecido vivir dignamente ni transportarnos en ninguna época del año. Nos exponemos a enfermedades, virus, bacterias. Y durante la pandemia actual en la que estamos viviendo, esto es una situación grotesca. Esperan que la administración municipal tome cartas en el asunto de esta problemática que afecta a los moradores de esta población. Telenoticias para estar bien informado. Otros hechos noticiosos. Después de la denuncia que la comunidad del municipio de San Benito Abad realizó ante Telenoticias por el estado de abandono en el que se encuentra el cementerio central de esa localidad, pues bien la administración municipal y los habitantes de ese sector realizaron una intervención al Campo Santo. Con el fin de mejorar el entorno, la administración municipal y habitantes de esa localidad adelantaron una jornada de limpieza en el cementerio municipal de San Benito Abad teniendo en cuenta el estado de abandono en el que se encontraba ya que la maleza aumentó considerablemente con las lluvias que cayeron en los últimos días en ese municipio. Durante la jornada se realizó la recolección de basuras y flores secas generando limpieza en cada una de las bóvedas haciendo la debida disposición de estos residuos. La iniciativa se dio teniendo en cuenta el mal estado en que se encontraba el Campo Santo teniendo en cuenta que algunos dueños de las bóvedas no las hacían de manera constante por lo que las flores secas se han venido acumulando. Cabe recordar que por este problema del cementerio también sufren las personas que habitan los alrededores quienes ya registran afectaciones en su salud y temen por la presencia de animales nocivos que pasean tranquilamente por las calles y casas que se encuentran alrededor. El cementerio central de esta localidad quedó en óptimas condiciones de aseo por lo que se invitó a la comunidad en general que visitan este lugar a que contribuyan con su mantenimiento para preservar la limpieza. Telenoticia para estar bien informado. Mucha atención que en cumplimiento a una orden judicial la policía capturó a un hombre en Cincelejo por el delito de homicidio. En el barrio La Vega de Cincelejo la policía capturó a Diego Márquez Romero alias el monito de la fe que era requerido por el delito de homicidio. Tenía una orden de captura emanada por el juzgado primero promiscuo municipal de San Carlos, Córdoba del 11 de diciembre de 2019. Según la investigación de la Fiscalía 15 Seccional de Cereté, Córdoba el capturado presuntamente es autor o partícipe del delito de homicidio por hechos ocurridos el 3 de agosto de 2018 en el municipio de Cereté, Córdoba. El capturado tiene dos anotaciones judiciales por el delito de hurto calificado y uno por fabricación, tráfico o porte de arma de fuego. Telenoticias para estar bien informado. Mototaxistas de la ciudad de Cincelejo pidieron a las autoridades competentes ayudas para los integrantes de este gremio. Ellos aseguran que en medio de esta pandemia están pasando mucha necesidad. Mototaxistas que se congreguen en uno de los puntos del centro de la capital sucreña solicitaron a este medio de comunicación para pedir la ayuda de la administración municipal y departamental para así apaciguar un poco la crisis económica durante la cuarentena que fue decretada por el gobierno nacional para evitar la propagación del COVID-19. Líderes de este gremio se mantiene en incertidumbre ante esta situación ya que aseguran de que algunos de sus miembros hasta la fecha no han recibido las ayudas humanitarias por parte de los entes gubernamentales. Lo que pasa es que estamos viviendo una pandemia mundial. A veces no hay, o sea, a veces no sé si es temerle de pronto al coronavirus o de pronto al hambre o a las autoridades. Estamos siguiendo todos los protocolos que se necesitan. Como decía el alcohol, le estamos echando a los pasajeros. ¿Por qué? Porque somos padres de familias desempleados que salimos diariamente a exponernos de esta pandemia que está sucediendo, a exponer nuestras vidas por nuestros hijos porque somos escasos recursos más el gobierno municipal y departamental no nos ha brindado la ayuda requerida para nuestra familia. Porque bien lo saben ustedes que Andrés Gómez nos repartió las ayudas que tenía que repartir para muchas personas que en realidad las necesitamos como el trato 1 y 2 que somos personas que salimos diariamente a exponernos. Uno de los afectados por esta crisis sanitaria afirmó que los ingresos han disminuido por lo que no le alcanza para satisfacer las necesidades de su familia. Hace rato la estamos esperando desde el primer mercado que mandaron la alcaldía pero nunca, no ha mandado nada, nada para nosotros sin nosotros sí nos ha perjudicado eso. Por eso es que estamos saliendo porque es que nos ha perjudicado bastante eso porque el alcalde, a nosotros que somos los que votamos porque somos los pobres también los que hacemos la ciudad, que se ponga en movimiento pero nada, no nos han hecho nada con uno nos toca salir, estamos poquititos somos como el dice, la gallinita, los huevos de oro también, nada, nos quitan las motos tenemos que buscar plata a prestar para pagar también las multas y eso porque nosotros lo rebuscamos así rebuscándolo así poquito a poquito. Entretanto este gremio trabaja con los protocolos de bioseguridad demostrando que unidos se puede vencer el coronavirus. Telenoticias para estar bien informado. Estás viendo Telenoticias Les informo que Quimicol Sabana tiene para usted la siguiente recomendación comercial. Quimicol Sabana informa a toda su distinguida clientela que contamos con amonio cuaternario, gel antibacterial, alcohol etanol, alcohol glicerinado, alcohol antiséptico además, todo lo relacionado con el aseo línea institucional estamos ubicados en la calle Francisco H. Porras calle 21, número 2367 servicio a domicilio al celular 300-477-0436 Quimicol Sabana Muchas gracias a nuestros televidentes que nos ven a través de Canal 12 aliado a Claro Televisión y a aquellos que nos ven también a través de www.canal12tv.com y a través de nuestro Facebook Telenoticias Canal 12 Vamos a una pausa pero en minutos regresamos en Telenoticias Ya regresamos Telenoticias Canal 12 El canal de Sucre Los que tienen todo claro se reconocen fácilmente porque reciben más beneficios y no pagan más por ellos Como Cata que tiene servicios hogar claro a su nombre y por vivir en la misma casa con Juan que tiene un plan pospago claro también a su nombre reciben más velocidad en su internet y más datos en su plan ¿Qué tal seas todo claro y no lo sepas? Llama ya al Asterisco 611 y descúbrelo o vuélvete todo claro Con App Mi Claro Tú que eres cliente pospago puedes conocer el detalle del consumo de tu plan desde cualquier lugar Descárgala y navegala tranquilo Oftalmólogos Asociados de la Costa ha cambiado para hacer realidad tus deseos de atención en salud Por eso, pensando en ti y en los tuyos renovamos nuestra imagen Ahora somos Clínica MediCosta Cuidamos de ti Tu confianza nos inspira a crecer cada día En Ace Comaderas Nos reinventamos por ti En estos momentos de crisis mundial no paramos Seguimos trabajando con nuestro personal siguiendo de manera estricta los protocolos de bioseguridad establecidos por el gobierno No queremos que esta situación acabe tus proyectos y sueños Por eso te damos la opción de realizar tus pedidos desde la comodidad de tu casa por medio de nuestros números de atención 282-1175 o al 316-831-7513 Ace Comaderas Hoy y siempre El super amigo de tu construcción y hogar Desde casa también puedes contar con nosotros Por eso tienes a tu disposición todos nuestros canales de autogestión y ventas Clínica Cardiovascular de Cincelejo Prestando servicios de salud con personal altamente calificado en Urgencia Cardiaca y de Dolor Toráxico Único centro en Sucre y la Costa con cardiología 24 horas Estudios no invasivos Holter Prueba de esfuerzo Ecocardiograma Electrocardiograma Servicio de hemodinamia para cateterismo cardíaco las 24 horas del día Unidad de cuidados intensivos Polivalente y coronario Hospitalización Laboratorio clínico Clínica Cardiovascular de Cincelejo De corazón a corazón Eurocarnes del Caribe Todo lo que usted necesita para la canasta familiar Martes 10% de descuento en cortes de carnes seleccionadas Miércoles 20% en frutas y verduras Jueves 10% en aseo y hogar Y los sábados El gran festival de ofertas Eurocarnes del Caribe Calidad y servicio Centro de Fisioterapia Rehabilitar Doctora Marta Cantillo Martínez Saz Cuenta con los servicios de terapias integrales Especialidades Y subespecialidades pediátricas Con los mejores profesionales Y especialistas Tenemos presencia En 12 municipios Del departamento de Sucre Y 11 convenios Con diferentes entidades Centro de Fisioterapia Rehabilitar Nuestra sede principal Está en el barrio Lafor En Cincelejo Continuamos con Telenoticias Canal 12 El canal de Sucre Continuamos en Telenoticias En vivo Televidentes A continuación Mucha más información En nuestro resumen judicial En el barrio La Plaza de Los Palmitos La policía capturó A Manuel del Cristo Totóbal Hernández De 36 años Por el delito de hurto Al sujeto Se la halló Presuntamente En su poder Una motocicleta La cual había sido reportada Como hurtada Minutos antes El vehículo Tiene un valor De 1.200.000 pesos Lo dejaron A disposición Del fiscal En turno La policía Capturó A Irene Blanquizet Márquez De 31 años Cuando al parecer Pretendía ofrecerle Unos uniformados 100.000 pesos Para que comitieran El procedimiento De inmovilización Del vehículo En el que se transportaba Ya que no portaba La planilla De viaje ocasional El caso Lo dejaron A disposición Del fiscal En turno De Uri De Cincelejo En el barrio La Flores De Cincelejo La policía Captura A Michel Castillo Salcedo De 19 años Cuando al parecer Habría hurtado Varios elementos En un establecimiento Del sector A través De la modalidad Ventosa Las autoridades Recuperaron Una consola De sonido Dos ecualizadores De sonido Y un mixer Los elementos Recuperados Tienen un valor De 15 millones De pesos El capturado Lo dejaron A disposición Del fiscal En turno De la Uri En Cincelejo La policía En el barrio Florencia Capturó A Anuar Mercado Ares De 21 años Por el delito De hurto Al parecer Se le halló En su poder Un celular Por valor De 200 mil Pesos Este se movilizaba En una motocicleta Y portaba Una navaja Con la que Presuntamente Intimidó Un señor De 52 años Y hurtó Sus pertenencias Lo dejaron A disposición Del fiscal En turno De la Uri En el barrio Calle Nueva De Santiago De Toluca Capturaron A Juan Díaz Blanco De 51 años Mediante Una orden Judicial Por el delito De acto Sexual Con menor De 14 años A través Del dispositivo PDA Se le solicitan Los antecedentes Y registra Una orden Judicial De captura Era requerido Por la Fiscalía Número 5 De Cincelejo Lo dejaron A disposición De la autoridad Solicitante Por el delito De receptación La policía Captura En la vía Que de Cince Conduce A Valencia José De la Osa Fuente De 38 años Y a Yorgui Aguilar Hernández De 49 A los que Presuntamente Les incautaron 8 semovientes Vacunos Por la suma De 12 millones De pesos Los dejaron A disposición De la Fiscalía En turno Uri De Cince Telenoticias Para estar Bien informado Con la gente Habitantes Y vedores Del barrio Florencia De Cincelejo Se quejan Por la circulación Constante De volquetas En ese sector Ellos aseguran Que se ha convertido En un peligro Además En un dolor De cabeza Para la comunidad Con la reanudación De las obras Que se ejecutan En el barrio Florencia De Cincelejo Cada vez Son más Las problemáticas Que salen A flote Los moradores Y vedores De estas obras Denunciaron Que la nueva Situación Por la que Se sienten Preocupados Es al parecer Por el incumplimiento Del plan De movilidad Y el mal manejo Ambiental Ya que aseguraron No haber control Ni supervisión En la entrada Y salida En la circulación De varias volquetas Que transitan Por las calles Que desde hace Más de 30 años Se encuentran En pésimas Condiciones La junta directiva De la acción Comunal De variación Florencia Se permite Presentar Una denuncia Por la situación Presentada Con las volquetas Que están Trasladando Los Materiales De la obra Que se está Construyendo El material Que están Sacando De la calle Que se está Construyendo En la calle Principal De la organización Florencia Donde Estas Boquetas Pesan Unas 16 toneladas Y Están Cruzando Por las calles Que no Están Construidas Para soportar Este peso Los Habitantes De Florencia Le piden A las Entidades Que están Al frente De este Proyecto De intervención Vial Que estudien Y analicen Bien las Consecuencias Que este Puede Dejar Por lo Tanto Solicitamos A la alcaldía A la Interventoría A Metro Sabana Que por favor Se apersonen De esta Situación Porque las Calles Nos las van A dejar Hechas Un debacle Son Son Muchas Las Anomalías Que los Veedores Han Venido Denunciando Una vez Iniciado Este Proyecto Por lo Que piden Celeridad En la Rectificación Y Verificación De lo Que han Denunciado Telenoticias Para estar Bien Informado Les Informo Que el Gremio De Masajistas En el Municipio De Santiago De Tolú Protestaron Contra La Administración Municipal Por el Olvido Y Abandono Que Tienen En Medio De La Emergencia Afro Que bien Del Turismo A Través De La Realización De Masajes Salieron A Protestar Por las Calles De ese Municipio Para Visibilizar La Crítica A Situación Económica Que Afrontan Y Que Ha Sido Desconocida Por Las Autoridades A Las Manifestantes Que Se Estran Atravesando Por La Paralización Del Turismo Provocado Por El COVID-19 Durante La Manifestación Le Pidieron Al 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 José Yadid Que No Se Olviden De Este Gremio En Esta Emergencia Sanitaria Señor Al La Administración Municipal De Esa Localidad Se Comprometió A Entregarles En Los Próximos Días Las Respectivas Ayudas Humanitarias Telenoticias Para Estar Bien Informado Les Informo Que La Policía En Sucre Capturó A Varias Personas Este Fin De Semana Por El Delito De Tráfico Fabricación O Porte De Estos Facientes Durante Este Fin De Semana La Unidad Básica De Investigación Criminal De Corozal Capturó Dos Ciudadanos Por El Delito De Tráfico Fabricación O Porte Estupefacientes En El Barrio Chingale De Los Palmitos A Jason Monterrosa Montes Y a Javier Arias Vergara Los Aprendieron Cuando Presuntamente Se les Hació En Su Poder 11 Dosis De Marihuana Que Equivalen A 15 Gramos Y Nueve Dosis De Cocaína Que Equivalen A 10 Gramos Listas Para Su Comercialización Los Dejaron A Disposición De La Fiscalía Dos Local Uri En Turno De Corozal Por Este mismo Delito En El Barrio La Trinidad De Cincelejo La Policía Capturó Jesús Suárez Pérez De 27 Años Al Parecer Se le Hació En Su Poder Una Bolsa Plástica Que En Su Interior Contenía 77 Cigarrillos De Marihuana Con Un Peso Aproximado De 60 Gramos Avaluados En La Suma De 90 Mil Pesos Los Dejaron A Disposición De La Autoridad Competente Fiscalía En Turno Uri Asimismo San Benito Avaluados En La Suma De 100 Mil Pesos Lo Dejaron A Disposición De La Fiscalía Séptima Local De Cince Mientras Que En Cincelejo En El Barrio Carrizal Capturaron A Rolando Iriarte Camarra Por El Delito De Tráfico Fabricación O Porta Estupefacientes Al Hombre De 34 Años Al Parecer Se le Ayó En su Poder 15 Bolsas Transparentes De Base De Coca Con Un Peso Aproximado De 15 Gramos Avaluados En La Suma De 80 Mil Pesos Telenoticias Para Estar Bien Informado Les Informo Que Inconforme Se Encuentran Varios Pacientes De La Nueva EPS Donde Aseguraron Que Fueron Citados Por Parte De Entidad Y No Fueron Atendidos Aferrada A la Puerta Permaneció Una Mujer De La Tercera Edad Pidiendo Atención En La Nueva EPS Entidad A la Que Pertenece Su Régimen Contributivo De Salud Aduce La Señora Que La Nueva EPS Desde Hace Tres Meses No Le Ha Garantizado Los Medicamentos Frente A Una Penosa Enfermedad Que Padece A Este Lugar Llegó Una Patrulla De La Policía Para Tratar De Mediar La Situación Que Los Usuarios Califican Como Una Burla Porque Fueron Citados Con Anterioridad Por Medio De Correo Electrónicos Y No Fueron Atendidos La Situación Es Similar En La EPS Salud Total Los Usuarios Aseguran Que Deben De Esperar Por Largas Horas La Atención Y Las Condiciones Son Infrahumanas Los Usuarios De Estas EPS Piden A Entes De Control Intervenir Para Que La Atención De Las Entidades Prestadoras De Salud Puedan Mejorar Su Atención Brindar Calidad Y Eficiencia A Los Usuarios Telenoticias Para Estar Bien Informado El Gobernador De Sucre Héctor Olimpo Espinosa Le hizo Un Llamado A Los Centores Económicos Para Que Acaten Los Protocolos De Bioseguridad Y A Los Vendedores Informales Que Mantengan La Calma El Gobernador De Llamado A Los Centores Económicos A Ser Estrictos En Los Protocolos De Bioseguridad Para Tener Una Reactivación Económica Progresiva Y Segura Las Declaraciones Se dieron Durante Un Conversatorio Virtual Con Los Habitantes Donde El Mandatario Sucreño Habló Del Plan De Reactivación Económica El Cual Fue Incisivo Sobre La Responsabilidad Individual Frente A Esta Enfermedad Ya Comenzó La Reactivación Económica Digamos Hoy hay mucho más movimiento que antes El que viene del empleo informal está pudiendo salir más y hacer sus negocios Mientras tanto el gobierno nacional y el gobierno departamental y los municipales Hemos venido prestando asistencia a esta gente A esa fue la gente que se entregaron los mercados A esa fue la gente que le llegó el subsidio del Estado Tanto el ingreso solidario como el de familias en acción que se dobló A esa es la gente que se le ha venido prestando varios servicios indirectos a través de los subsidios a algunas actividades Si se han hecho cosas por parte del gobierno nacional, del gobierno departamental y de los gobiernos municipales Que es insuficiente, es verdad Hay todo un plan de reactivación económico para ellos, sí Las plataformas digitales y todo les va a facilitar mucho la actividad, sí Nos ha tocado reinventarnos, sí Nunca es suficiente, nunca es suficiente Dentro del plan de reactivación económica estará el agro, los negocios digitales, negocios verdes y temas de turismo digital El gobernador manifestó que existen muchos planes y estrategias para el sector económico a largo, mediano y corto plazo En el corto plazo se planea fortalecer la producción de yuca y arroz Para darle paso y valor a los productos que logren resultar de estos, a través de procesos de transformación Es de resaltar que uno de los sectores de la economía que genera mayor preocupación es el entretenimiento Sobre este tema el gobernador expresó que se está articulando con el Fondo Mixto de la Promoción de la Cultura Para apoyar a los gestores culturales Telenoticias para estar bien informado Ya estás viendo Telenoticias A continuación Fisio Life Center tiene para usted una excelente recomendación Fisio Life Center Tratamientos faciales y corporales con la más avanzada tecnología en estética Que nos permiten obtener resultados confiables y duraderos Liposonics Liposucción sin cirugía Endermología láser Lipólisis láser Depilación definitiva Ultraterapia Rejuvenecimiento facial Y ahora con la nueva tecnología Endermoterapia Leg Ideal para eliminar celulitis Disminución de medidas Tensado cutáneo Resultados visibles desde la primera sección No te quedes sin reservar tu cita Fisio Life Center Somos expertos en cuidar tu belleza y bienestar Es tiempo de hacer una pausa pero en minutos regresamos con otras notas Aquí en Telenoticias Ya regresamos Telenoticias Canal 12 El canal de Sucre Ser nuestra prioridad significa que eres tan importante para nosotros Que te dimos más datos en tu plan pospago sin costo para que navegues con tranquilidad Durante abril seguiremos haciéndolo con todos nuestros clientes pospago Y así como ayer te dimos más Mañana lo seguiremos haciendo Compruébalo en App Mi Claro Con Veolia hacemos equipo Desde el primer día de esta emergencia Hemos estado comprometidos contigo A través de la prestación de nuestros servicios esenciales Que continúan gracias a tu pago oportuno Cuenta con nosotros Que en Veolia Contamos contigo Sigamos descubriendo nuestro amor por los demás Y por Cincelejo Enfrentando juntos la adversidad En nuestra ciudad no siempre los héroes llevan capas De eso estamos seguros En esta cuarentena hay cientos de ellos que sacrifican su vida por la tuya Llenémoslo de aplausos y sonrisas Porque tú puedes estar en casa pero ellos no Unidos con su trabajo y esfuerzo Llenaremos de gloria la vida y superaremos todo Hola, hoy quiero contarte que por tener tu plan pospago claro Tienes el servicio Familia de Amigos ¿Pero en qué consiste y cómo se activa? Familia de Amigos es un servicio en el que tú puedes crear una comunidad Y estar en hasta tres comunidades Para hablar ilimitadamente entre ellas Cada comunidad es de cinco líneas claro o de otros operadores Incluyendo la tuya Estas líneas pueden ser líneas prepago, pospago o fijas Ahora te voy a enseñar cómo agregar las líneas de tus familiares y amigos Entra a la Admi Claro Selecciona pospago Luego, familia y amigos Y empieza a agregar los números con los que vas a llamar ilimitadamente y listo Ahora que lo sabes, habla lo que quieras, con los que quieres Y disfruta al máximo tu plan pospago claro Clínica oftalmológica de Sucre Brindamos soluciones integrales y de calidad a los problemas de salud visual Contamos con equipos de última tecnología Como el láser SLT Herramienta tecnológica revolucionaria y eficaz El cual se utiliza para el tratamiento del glaucoma Sin necesidad de aplicar medicamentos El ecógrafo ultrasonido UVM Es el último ecógrafo de alta generación Este examen UVM o biomicroscopia ultrasonica Ofrece imaginología de alta resolución para el estudio del glaucoma Trauma ocular, tumores oculares, alteraciones congénitas, segmento anterior, entre otras patologías Contamos con profesionales con más de 25 años de experiencia Oftalmólogos Gustavo Vélez y Sergio Vélez Clínica oftalmológica de Sucre Para ver con calidad Cuidamos sus ojos Continuamos con Continuamos con la más completa información en Telenoticias Para estar bien informados La policía capturó a dos militares al parecer Después de que estos habían tenido una riña Una riña en una casa del barrio Villamadi Zona sur de Cincelejo Resultó con dos soldados profesionales capturados Según testigos Los hermanos Caled y Jafet Díaz Campo Tuvieron una pelea al parecer mientras departían tomando Por esta razón los vecinos llamaron a la policía Y cuando estos llegaron a atender el caso Los recibieron violentamente Los pusieron a órdenes de la fiscalía Señalándolos de violencia contra servidor público Por otro lado La familia de los dos militares manifestó Que eran otras personas del barrio Que estaban tirando piedras y formando peleas Y que al parecer los policías se arremetieron contra ellos Telenoticias para estar bien informado El equipo femenino de Chicago Bien, en nuestras informaciones deportivas La novena de Chicago Baby Star Obtuvo el título de la primera edición de la Liga Virtual de Softball El equipo femenino de Chicago Baby Star Obtuvo el título del primer torneo de la Liga Virtual de Softball En nuestro país Esta iniciativa que busca la integración de las deportistas participantes Por las diferentes plataformas digitales Fue respaldada por la Organización Alianza Mundial de Escuelas Que busca promover en todas sus manifestaciones Esta disciplina deportiva El entrenador y dirigente deportivo del club cincelejano Víctor Mendoza Mostró su alegría tras el título alcanzado Que contó además Con las participaciones de seis clubes de todo el país Un día que se inventó la Asociación Colombiana de Softball Para las niñas menores de quince años Y invitó a seis clubes del país Estuvo José Pereira que fue el campeón Estuvo Tierra Alta Estuvo Santa Marta, Barranquilla Y otros ahí El equipo de nosotros Que es Chicago Baby Star Dependiente del club doctor Con tan solo tres años de su creación Este club ya ha aportado jugadoras A las diferentes selecciones Colombia de Softball Telenoticias para estar bien informado Otras notas deportivas con total éxito Fue lanzado el pasado fin de semana El programa del Inder Cincelejo Inder en tu calle El pasado fin de semana El Instituto Municipal para el Deporte Y la Recreación Inder Cincelejo Lanzó el programa oficial Inder en Familia Un espacio ameno Y unidad para las familias cincelejanas El objetivo de este programa Es permitir a los integrantes De cada familia A la actividad deportiva El ejercicio y el esparcimiento A través de la plataforma virtual Del Inder Cincelejo Además Este espacio contará Con el acompañamiento De una profesional En el área de la psicología Que a través de charlas Y acompañamiento Se busca fortalecer los lazos En las diferentes familias participantes Iniciamos un nuevo programa Denominado Inder en Familia Un programa muy importante Donde todos los cincelejanos Van a poder interactuar Como un grupo interdisciplinario Del Inder Cincelejo Preparado Para recibir Todas las problemáticas Que ustedes presentan Diariamente en su familia Estamos en una época Donde tenemos altas cifras De violencia intrafamiliar Donde vemos conductas agresivas De nuestros niños Por sus altas horas De permanencia en casa Aquí estamos contigo Tenemos a estas personas Que pueden interactuar Y fortalecer Esos lazos familiares Con sus hijos Con este programa El Inder Cincelejo La apuesta Durante esta emergencia sanitaria Aprovechar el tiempo libre Para el deporte Y una vida saludable Con las diferentes Ofertas institucionales Como Inder en tu casa E Inder en tu calle Telenoticia Para estar Bien informado Y para cerrar Nuestra sesión deportiva El secretario De la Comebol Dio a conocer Que durante el mes De septiembre Retornaría A la Copa Libertadores Y Sudamericana Con Sudamérica Como epicentro mundial De la pandemia Se preveía Que el regreso De la Copa Libertadores Y la Sudamericana Podría estar distante No obstante La Comebol Se pronunció Al respecto Y de una luz De esperanza Cerca del tema Si bien es solo Un estimativo Llamó la atención Que comience A referirse A la época En que volverían Ambos torneos Internacionales Además Los campeonatos Locales Quien habló Fue Gonzalo Belloso Secretario general De la Confederación Suramericana De fútbol Señalando Que las competiciones Se estaría disputando Hacia el mes de octubre Del mismo modo Representante De la Comebol Aseguró Que probablemente Todos los campeonatos Locales Estarían De regreso En el mes De septiembre Si no antes En algunos países De la región Cabe recordar Que Junior América de Cali E Independiente Medellín Son los representantes Colombianos En la Copa Libertadores Mientras que Millonario Deportivo Cali Tolimi Y Atlético Nacional Avanzaron En la segunda ronda De la Sudamericana Telenoticias Para estar Bien informados Con la información Deportiva Culminamos En el día de hoy Nuestro informativo Telenoticias En vivo Para estar bien informados Recuerden Amables televidentes Acaten las medidas Si vas a salir de casa Utiliza el tapabocas Feliz noche para todos Telenoticias Telenoticias Para estar bien informado Edición central 6 y 30 de la tarde Estás viendo Canal 12 El canal de Sucre Estás viendo Canal 12 El canal de Sucre ¿Quieres aumentar tus ventas? Dar a conocer tu empresa Posicionarte en el mercado Te tengo la solución Publicita tu empresa Aquí En Canal 12 El canal de Sucre Y te aseguramos Que lograrás Esos objetivos Serás visto Y reconocido Porque somos El medio Con mayor impacto En el departamento El canal Con más suscriptores Y mejor contenido Líderes en audiencia Aliados a Claro Televisión Operador líder En telecomunicaciones En América Latina Somos la mejor Vitrina comercial Del departamento de Sucre Comunicate con nosotros Canal 12 El canal de Sucre Los que tienen todo claro Se reconocen fácilmente Porque reciben más beneficios Y no pagan más por ellos Como Cata Que tiene servicios Hogar Claro A su nombre Y por vivir en la misma Casa con Juan Que tiene un plan Postpago Claro También a su nombre Reciben más velocidad En su internet Y más datos En su plan ¿Qué tal seas todo claro Y no lo sepas? Llama ya al asterisco 611 Y descúbrelo O vuélvete todo claro Medidas de prevención frente al coronavirus Lava tus manos correctamente Con las manos enjabonadas Frota las manos entre sí Palma a palma Con los dedos entrelazados Frota los pulgares desde la base Palma con doros